El Plan Anticorrupción, instituido en Tlanepantla de Vaz, será la base para que en el municipio existan mejores prácticas en materia de gobierno y con ello se genere un ambiente más digno y de mejor convivencia para los ciudadanos. Mencionó en el marco de la presentación de esta iniciativa Alberto González Aguilar, primer síndico del ayuntamiento. Este plan ayudará mucho a que en Tlanepantla de Vaz existan mejores prácticas en materia de gobierno y que la verdad podamos en algún momento generar un ambiente más digno y un ambiente de mejor convivencia para los ciudadanos. El funcionario aseguró que al implementar el nuevo programa anticorrupción no renunciará a ninguna de las atribuciones que legalmente le correspondan con total apego a las normas. Las facultades que tengo como síndico municipal, tengo algunas de las facultades que van a tener injerencia en el control de los servicios públicos, las seguiré ejerciendo. Si me toca ser parte de alguna de las comisiones, con gusto desempeñaré el cargo en las comisiones. Si no me toca ser parte en las comisiones, bueno, pues de acuerdo a mis funciones, estaré vigilante y atento de que se cumpla y que existan mejores prácticas gubernamentales. Tengo la firme convicción de que este botón de muestra que está lanzándose en Tlanepantla pueda servir para que los ciudadanos recuperen un poco de esa confianza en sus autoridades. Hay que hacer un ejercicio de autocrítica muy, muy, muy sentido, porque en verdad los ciudadanos están hartos, no solamente de autoridades, de partidos, de sus gobiernos. Hay una crisis de credibilidad y esta credibilidad solamente se va a poder recuperar si en verdad hacemos cosas, predicamos con el ejemplo y como bien se dice, y lo he dicho yo en muchas ocasiones, que el que la haga, la pague. Para Propuesta en Línea, Diana Moncada.